Ex-vicefiscal Perdomo imploró a presidente Petro Durante meses y bajo el principio de una supuesta cercanía con Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Presidencia y actual magistrado de la Corte Constitucional, el ex-vicefiscal Jorge Fernando Perdomo buscó que el presidente Gustavo Petro lo postulara por el gobierno para aspirar al Procurador General de la Nación. Según comentó un congresista, esta agencia Perdomo lo intentó todo para convencer al primer mandatario a fin de que lo ternara, y luego de suplicar casi lo convence argumentando que tenía los votos en el Senado para ser elegido, comentó el parlamentario. Sin embargo, Petro, que es lo viejo en la política, hizo las respectivas consultas de un congresista cercano. Varios miembros de su gobierno y abogados cercanos para verificar que lo que decía el ex-vicefiscal fuera cierto, pero las respuestas al mandatario desinclaron la aspiración de perdón. Otro parlamentario señaló que Petro fue informado que el ex-vicefiscal no contaba los votos que afirmaba tener en el Congreso, por el contrario, las referencias sobre él no fueron las mejores. Otro congresista aseguró a esta agencia. No solo no poseía los votos, sino que no tiene relevancia jurídica. Algunos de los pocos clientes que logra como penalistas se han quejado por su deficiente gestión en los procesos. A esto se suma que tras su paso por la Fiscalía, no dijo más que quejas de muchos por maltrato, así como animadversión en los juzgados penales en donde a veces litigan. A ello se suma que el hecho que pertenezca a la comunidad LGBTIQ+, como lo promociona, nada tiene que ver y no representó luz alguno en su aspiración al procurador. En este contexto, el presidente entendió claramente en lo que le expresaron las personas que conflictó, y por eso inmediato eligió a Gregorio Elgas como su representante que se enfrentará a Luis Felipe Henao, elegido por el Consejo de Estado y Germán Baró, por la Corte Suprema. Desde finales de agosto de 2016, cuando terminó su encargo de cuatro meses como fiscal general, Perdomo ha aspirado a varios cargos de similar talante sin éxito. Lo evidente, como aseguraron varios puentes a esta agencia, es que el ex funcionario no inspira confianza alguna en muchos ámbitos.